Este domingo, en el especial del Día de las Madres, de clásicos de la pensión. No ha nacido la potranca que puede alazar al macho Camacho. Yo todavía no estoy listo para morir. Era que la niña pasara el Día de la Madre, que es un día tan especial, en familia. No te lo perdás. Camacho, dueño de la pensión. ¿Macarena? Nos vamos por donde tu mamá. De la mamá en esta pensión, siempre está para nosotros ahí. Y a todas ustedes, ¡Feliz Día de la Madre! ¡Feliz Día de la Madre!